a esta mala cara suya pues ya me tiene como berraco pues si no le gusta la música bájese, este es el carro mío y esta es la música que me gusta a mí la misona que me gusta música para planchar música suave una mala cara pues desde que subí al carro, no que vaso no se lo mama nadie si no le gusta la música bájese, se sube en su carro, en su carro se coloca su música cristiana la vez pasada me llevo hasta Medellín, 7 horas a punta de música cristiana aquí para acá, a punta de alabanza y cantaleta, no que va, mamado si quiere bájese, bájese porque no, 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 ya, ya, dejemos así esa rejuñadera suya ahí, esa malacada, no, eso es lo mejor, se baja, se va en su carro, coja un bus y coloca la música que usted quiera, así de sencillo será que se enoja, si le digo eso ahora que suba ay, háganle otra vez, pero, no, no, pero, pero dirá concha, 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 concha concha, 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 no, vean yo lo digo, pero, 6 veces, pero, no, ya, si, o sea, si le digo las 7 veces, me la pide si es mi pero, rápido pues, no lo diga ahorita, rápido tome aire, tome aire, y con el aire que toma, lo dice y arranca, rapidito sin reírse sin respirar genial, ya, ya, esperen pues algo, ahí en la basurita ¡ay! hacer ves Chucha le tuza a la choza, concha, 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 concha y concha, concha, concha y concha, 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 concha y concha, 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 concha concha, concha Lucha, 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 Lucha ¡Se la ha frío! ¡Mira mi hermana! Hasta testigo flojo hay que ver el video a mi hermano le va a pesar y todo vamos a ver el video es legal